Luego de que Ninel reapareciera ante la prensa tras haber dado a luz, de igual manera su ex Juan Cepeda vuelve a los reflectores y con nueva novia, ella se llama Ana Lucía. Nos conocemos desde hace tiempo y ahí estamos viendo a ver qué sucede, así es, estamos empezando a conocernos. ¿Y qué es la que te enamoró de ella? Que es muy simpática, me hace reír todo el día. Y es que tan enamorado parece estar, que nos sorprendió cuando de esta manera celebró el nacimiento del nuevo hijo de Ninel. No he tenido la oportunidad, pero por este medio le deseo lo mejor, que Dios la bendiga y que tenga lo mejor en esta nueva etapa de su vida. ¿Un resentimiento? No, no, de nada, de los mejores deseos. ¿Pero qué siente de saber que Manuel pudo ser su hijo, producto del amor con la cantante? Nada, nada, buenos deseos, nada más y le deseo bendiciones y lo mejor. Por último, así respondió al preguntarle si en algún momento pensó en tener hijos con la ex aventurera. Son cosas que quedan entre nosotros y en esta etapa lo mejor es el que está sano el bebé, que tiene un niño, que es un niño deseado y que Dios la bendiga. Informó Olga, la chiquichavarría. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.